Venga Mario, venga dale, ahí, ahí, pues bueno, solo era para mandaros un saludo muy grande y deciros que no nos hemos olvidado de vosotros, que hemos estado muy ocupados con algunos trabajos y no hemos tenido tiempo para hacer los vídeos, pero enseguida vamos a volver a subir vídeos y le vamos a enseñar Mario y yo lo que hemos estado haciendo estos días, vale Mario, vamos a enseñar así, venga, pues esto es un trono barroco que hemos hecho, que nos han dado la oportunidad una cofraría de herencia para que hagamos este trono y como veis pues es el frontal de un trono barroco que va tallado sobre lo que es la canastilla, lleva sus penachos, sus distintas grecas como estáis viendo es bastante, está bastante elaborado, como veis pues es todo barroco nuestro, una fardeta de talla que ellos, que se les suele decir los respiraderos, donde irán los escudos de la cofraría y demás y este trono pues está hecho en cedro y nada, esperemos que les guste mucho a los clientes. Otro trono que quiero enseñaros es este trono que hay aquí, un trono que es de aquí de Baza, que es del Cristo de los Méndez. Entonces este trono, todo lo que es la talla esta antigua, la hizo su bisabuelo, don Esteban Jiménez Montoya, el bisabuelo que fue mi abuelo Esteban y entonces este año hemos reestructurado el trono, le hemos hecho un cajillo nuevo para que pesara menos y demás en madera de cedro y las pilastras las ha hecho su abuelo Esteban Jiménez García y las tallas las ha hecho su primo, que es mi primo, Jesús Jiménez. Y nada, y este pues otro pejillo que hemos hecho, para que lo veáis, pues que son los cartujanos, enséñaselo tú, el espejo, ¿veis? Y nada, y deciros que ya mismo vamos a hacer muchos vídeos, que tenemos muchas ideas, que muchas muchas gracias por vuestro apoyo, tanto en el Facebook como en las otras redes sociales y que, vamos, os queremos un montón. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.